Y este lunes también la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió su sentencia sobre la demanda marítima que interpuso Bolivia contra Chile para volver a tener una salida al Océano Pacífico. La Corte falló a favor de Chile y señala que no tiene obligación de negociar con el demandante. La Corte señala que Bolivia no ha identificado ninguna declaración que necesitara una respuesta o reacción por parte de Chile con el fin de evitar la creación de una obligación. En particular la declaración por Bolivia al firmar el UNCLOS que hacía referencia a las negociaciones sobre la devolución a Bolivia de su propia salida soberana al Océano Pacífico no implicaba una negación de existencia de obligación alguna por parte de Chile en este sentido. Por tanto la quiescencia no se puede considerar una base jurídica para la obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al mar.